Un hombre y dos mujeres perdieron la vida después de un accidente entre un auto y una camioneta que ocurrió sobre la Ruta Nacional 2 en San Ignacio. El rodado menor chocó frontalmente contra la camioneta perteneciente al Ministerio de Salud Pública. Una de las fallecidas es la directora de Salud Social e inclusiva perteneciente al Ministerio, Claudina de Gliese. El siniestro vial se produjo entre San Ignacio y Gobernador Roca por causas que se investigan. En el vehículo mayor viajaban Cristian Servián de 24, conductor del rodado, acompañado por Alejandro Servián y Jéssica Aguilera, todos hospitalizados en el Madariaga por las lesiones sufridas a raíz del impacto, mientras que la funcionaria Claudina de Gliese falleció. En el rodado menor, un Peugeot 508 viajaba una pareja que falleció. Sus nombres no trascendieron por el momento. Gracias por ver el video. Gracias.